Los celulares son de los objetivos preferidos de los delincuentes cuando se trata de aglomeraciones de personas, como es el caso de desfiles, celebraciones de partidos de fútbol o actividades de diciembre. A poco más de una semana del desfile del 15 de septiembre, las autoridades hacen un llamado para tomar las precauciones del caso y evitar ser víctimas del AMPA, que en su mayoría son personas ajenas al cantón. Las celebraciones en este tipo de asuntos, pues viene el 15 de septiembre también, los desfiles, que son muy aprovechados por delincuentes, delincuentes que no son ni de la zona, que no son delincuentes como nosotros llamamos a veces habituales del cantón, sino que vienen personas del casco metropolitano, normalmente de San José, de algunas barriadas de San José, y vienen a hacernos los hechos delictivos, principalmente con el hurto de celulares, que es uno de los hurtos que más frecuentemente se dan, principalmente en los desfiles que se hacen de fin de año, en los desfiles del 15 de septiembre y por supuesto que también en las celebraciones, cuando hay en esta ocasión partidos de fútbol también. Y es que durante el mes de agosto, los números en cuanto a delitos, siguen estables en el cantón enfocados en los robos en casas y los asaltos, aunque también fue un mes muy positivo para las autoridades en cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada. Se mantiene un alto índice en materia de lo que es robo de viviendas y también en la modalidad de robo agravado a asaltos, que también tenemos una gran incidencia en este tipo de hechos. Por supuesto que hemos estado atacando la criminalidad organizada y este mes de agosto fue muy productivo. Yo creo que para todo fue de conocimiento que se hizo un operativo de gran magnitud, allanando 34 viviendas, con el logro de 30 personas, 32, 33 personas detenidas, que ha sido uno de los operativos más grandes también que ha hecho el organismo de investigación judicial, en este caso el de Pérez Celedón, a nivel nacional. Entonces eso yo creo que nos llena de satisfacción y que estamos dando una respuesta a la región también. La confianza de la gente sigue siendo el aspecto que favorece los hechos de los delincuentes. Efectivamente vivimos en una región donde la gente es muy confiada. Ya debemos dejar la confianza a otros extremos. En este momento el país como tal, en forma general, en todo lado hay delincuencia. La zona de Pérez Celedón, pues este cantón es muy llamativo, es un cantón con mucho desarrollo. Hay mucha gente foránea. Se supone que dentro de los sistemas estadísticos tenemos un padrón de unos 140, pero yo creo que no es así, somos más definitivamente. Aquí pueden haber exactamente unos 180 mil habitantes y eso pues también incrementa todo, ¿verdad? Incrementa también el desempleo y por ende pues algunas personas que también vienen de otros lugares a delinquir a este sector. Un aspecto que se da poco pero existe. Son las personas que pierden el celular y que fingen un hecho delictivo. Esto podría costarle caro a quien lo intente. Si tengamos un extravío de un celular, pues eso no es una denuncia, o sea, no es un hecho delictivo. No se convierte en un hecho penal que investigar. Entonces el extravío como tal para nosotros lamentablemente no involucra una investigación. Involucra la investigación por una apropiación irregular o una apropiación y retención indebida. En este tipo de casos sí les recomendamos que tengan mucho cuidado porque nos ha ocurrido ya que hemos hecho algunas investigaciones y como resultado se logra demostrar que hay una simulación de delito, una denuncia falsa y entonces ahí se invierte el proceso. Y entonces se sigue un proceso judicial contra la persona denunciante que simuló ese delito. La precaución nunca está de más a la hora de prevenir que los delincuentes ataquen y en pocos minutos usurpen lo que tanto le ha costado.